Pues siguen apareciendo variantes del coronavirus, el SARS-CoV-2, pues el que ahora o la que ahora, porque estamos hablando de variante, predomina en nuestro país y en muchas partes del mundo, es la Delta. No obstante, la Organización Mundial de la Salud pues tiene ya en la mira una nueva variante de interés, así es como le llaman. La Delta sí es variante de preocupación, en este caso estamos hablando de una variante de interés, como lo es otras más, la alfa, la Beta. Bueno, pues ahora se trata de la B.1.62, se le conoce ya comúnmente como la MU, así, M-U, MU, que presenta un gran riesgo de escape inmunitario. Su grande serie de mutaciones la podrían hacer inmune, es lo que dicen las autoridades sanitarias, a las vacunas contra el virus y los anticuerpos de la propia enfermedad. Aún faltan estudios para comprender sus características, y alcances, es lo que alerta la OMS. MU fue identificada por primera vez en Colombia en enero de este año y ya tiene presencia en 39 países de América y Europa. En Colombia y Ecuador, los contagios por esta variante van al alza. En co-circulación con la altamente contagiosa, ya lo decíamos, variante Delta. Para hablar acerca del tema, vía telefónica y vía Zoom, el doctor Alejandro Sánchez Flores, investigador del Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México y también es integrante del Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica del SARS-CoV-2. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un saludo a toda la auditoria. Gracias, doctor. Igualmente, pues cuéntenos un poco acerca de MU. No sé qué número de variante del SARS-CoV-2 es esta, vaya. Me parece que ella es la octava variante y finalmente es una variante de interés. Fíjate que antes de que se denominara variante de interés se la había denominado en esta nueva categoría que abrió recientemente la OMS, que es VOM o variante de monitoreo. Esta variante antes tenía el nombre de, en esta nomenclatura que teníamos de números que era un poco difícil de aprenderse, era la B.1.621 y apareció por primera vez en Colombia cuando se observó y eso ya tiene desde el año pasado, de finales del año pasado. Ahora, en México, los primeros casos que detectamos fueron en abril de este año, pero fíjate que a pesar de que es una variante que contiene muchas mutaciones, que la hace de interés y finalmente la hace de interés por la transmisión, la transmisibilidad que tiene, sobre todo que se ha observado en Colombia, aquí en México nunca se ha rebasado una incidencia del virus del más del 4%. Ahorita, hoy, los últimos resultados que teníamos, los más recientes nos indican que el porcentaje que ocupa de las muestras monitoreadas es de alrededor del 1%, siendo Delta y los sublinajes de Delta los que ocupan el más del 80% de los casos en el país. Ahora, bien, esta nueva mutación llama la atención que dicen las autoridades de la Organización Mundial de la Salud que podría ser inmune a las vacunas y a los anticuerpos de la propia enfermedad. Sí, lo que pasa es que esta mu lo que tiene es una serie de mutaciones en la proteína spike. Esta proteína spike es a donde se dirigen realmente los anticuerpos de las vacunas, porque al ser la proteína spike, que es estas espículas que tiene el virus, por eso se le llama coronavirus, al ser la llave que tiene para entrar a las células, digamos que esta llave pues cada vez se va afinando más para la cerradura, pero encima de eso, estas mutaciones lo que hace es que los anticuerpos que genera la vacuna ya no la reconozcan, entonces ya no se neutraliza el virus. Ahora, lo que sí se ha visto es que es como un collage de mutaciones en el cual comparte mutaciones que tienen las variantes alfa, beta, gamma y delta. O sea, tiene mutaciones de todo lo que encontramos en las otras variantes. Sin embargo, el hecho de que tenga todas las variantes aquí, la aditividad de variantes, la suma de las variantes no necesariamente va a ser mejor, porque estas mutaciones de todas maneras cambian, toda la estructura de la proteína y finalmente podrían o no tener un efecto. Ahora, qué se ha visto es que finalmente ahorita en México no está desplazando la delta y no lo ha hecho desde abril. Entonces, esto ya es una buena noticia y finalmente habría que ver, por ejemplo, en Colombia por qué tiene una alta prevalencia. O sea, por qué siguen sabiendo más de 30 por ciento de los casos siguen siendo mu, cuando en otras partes del mundo donde ya está la variante presente de delta, esta desplaza a todos. No sabemos si está asociado también a comportamientos en particular o eventos de superesparcimiento de mu en Colombia o simplemente si tiene que ver con la biología. Por lo que se ve en otras partes del mundo, no. O sea, mu se ha mantenido muy estable en México y no ha rebasado el 4 por ciento de los casos y actualmente solamente es el 1 por ciento. Doctor, bueno, sabemos que muchas enfermedades mutan, se van haciendo resistentes a antibióticos, a medicamentos y demás. Pero en especial esta del SARS-CoV-2 llama la atención que en tan corto o en un periodo tan corto de tiempo ya haya tenido tantas mutaciones. ¿Qué podemos seguir esperando hacia adelante? En realidad, fíjate que la tasa de mutación que tiene este virus no es tan alta. Es mucho más alta, por ejemplo, la tasa de mutación que tiene el virus de influenza o incluso el de VIH. El problema es cómo se ha transmitido. La transmisión es uno y la forma en transmisión es una cosa muy importante. Si nosotros lo comparamos contra influenza, realmente ahora ya, digamos, la transmisión se compara en cierta manera a influenza, pero no llega al caso, o sea, no llega a los niveles. La diferencia es que de influenza todos habíamos normalizado los síntomas y la enfermedad per se. O sea, finalmente antes nadie se resguardaba en su casa por una gripa. Cuando nos dimos cuenta que el SARS-CoV-2 producía el COVID-19, que no es solamente una gripa, sino que es un mal multisistémico que afecta a muchos órganos, es donde nos entra la preocupación. Pero a final de cuentas no muta más rápido. Ahora, sí hay variantes que están demostrando una tasa de mutación mucho más alta, como la que posiblemente nos vamos a estar hablando en unas cuantas semanas. Una nueva variante que apareció en Sudáfrica, que es la C.1.2. Este es un nuevo linaje que se está transmitiendo más rápido en Sudáfrica y que parece que muta más. Pero en general, sí es verdad que todos los organismos que tienen material genético van a tratar de encontrar mutaciones que finalmente les den una ventaja. No siempre dan una ventaja y también se puede llegar a extinguir. O en el caso de otros virus, como el de influenza, se atenúan. Quiere decir que la enfermedad que producen ya no es tan grave a costa de seguir transmitiéndose más y conservarse. Pero a final de cuentas no, este virus no muta tan rápido. Lo que sí es que las consecuencias del virus es mucho mayor. Y finalmente, la manera en que se transmite, pues también es muy difícil de contener, que es la transmisión aérea. Y esto creo que ha sido uno de los grandes errores que la OMS tuvo, de no aceptar a tiempo que el virus se transmite de vía aérea y no por superficies necesariamente o no en un gran porcentaje y no por otros vehículos, como pueden ser otros virus. Finalmente, le preguntaría, doctor, ¿hay que seguirse preocupando? El día de ayer se reportaban 1,117 muertes, la cifra más alta de la tercera ola de la pandemia en México y que seguramente estarían asociadas a la variante Delta. ¿Hay que seguirse preocupando en este sentido? La tasa de mortalidad se incrementa en función de la tasa de transmisión. A mayor transmisión, el virus se vuelve más mortal, por así decirlo. En realidad es que a mayor número de transmisión no es lo mismo tener, digamos, 10 casos de 100, que 100 casos de 1,000, o que finalmente 100,000 casos de 1,000, en esos 100,000 casos, por ejemplo, donde se ve que hay muerte, en el millón de personas que se infectaron hay una probabilidad mayor de encontrar personas que tienen factores de riesgo que no conocemos aún, pero los que ya conocemos y que teníamos en México, que hemos estado arrastrando durante años, que son la diabetes, la hipertensión, la obesidad, ya sabíamos que son factores de riesgo para tener un desenlace fatal. Entonces, digamos, no es que tengamos un virus más peligroso, maligno, es que la transmisión que tenemos es muy grande. Y entonces esto está asociado al comportamiento humano. Si lo vemos ahorita, ¿por qué se dio posiblemente una mayor cantidad de transmisiones? Una, por el hartazgo de más de un año y medio que tenemos de estar encerrados, y dos, por el periodo vacacional de verano. Y finalmente es muy posible que en una cuarta ola venga, posiblemente los casos a partir de octubre empiecen a bajar y vamos a ver un descenso de esta tercera ola, pero a un costo muy grande que fue una tasa de mortalidad muy grande. Y finalmente en diciembre, al ser un virus estacional, ¿por qué? Porque cuando hace frío nosotros tendemos a hacer cosas que nos ponen en mayor riesgo, que es estar en espacios cerrados, mal ventilados y muy concurridos. Y eso va a ser la dinámica. Pues doctor, muchas gracias. Gracias por esta conversación. Que tenga un excelente día. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Y ya saben, cuando quieran, estamos aquí para aclarar cualquier duda. Muchas gracias, doctor Alejandro Sánchez Flores, investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Seguimos. Muchas gracias. Gracias por ver el video